Decenas de periodistas se concentraron el lunes frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación de México en protesta por el asesinato del también periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez. El cuerpo de Sánchez Iñiguez fue encontrado el sábado en las afueras de Tepic, capital del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico. Varios colegas de Nayarit viajaron a Ciudad de México para participar en la protesta. Ahora nuestros compañeros de Nayarit vienen con mucho valor a decir que Luis Martín Sánchez fue encontrado asesinado. Por fortuna dos compañeros más se salvaron de esa situación. El cuerpo de Sánchez Iñiguez, de 59 años, desaparecido desde el miércoles, fue encontrado con signos de violencia y sobre él se hallaron dos signos manuscritos, informó el sábado la Fiscalía del Estado de Nayarit. Los cárteles de la droga suelen dejar señales manuscritas junto a sus víctimas, pero la Fiscalía dijo que aún se estaba investigando el móvil del asesinato. Sánchez Iñiguez es el segundo periodista asesinado en México este año. Hemos tenido más de 130 periodistas asesinados en México desde 1992. La gran mayoría de ellos fueron asesinados por el crimen organizado. Varios docenas por agentes del Estado o por el crimen organizado con agentes del Estado indirectamente involucrados, dijo el corresponsal en México del Comité para la Protección de los Periodistas. El año 2022 fue uno de los más mortíferos para los trabajadores de los medios de comunicación mexicanos con 15 muertos. Anne-Marie García, Associated Press.